Gracias como institucional Por materializar el derecho a la igualdad Por reconocer que la democracia no es solo el mandato de las mayorías, sino también el respeto por las minorías Por hacer respetar un Estado laico, es decir, Iglesia y Estado por separado Por establecer que no existen ciudadanos de segunda categoría Por reconocerme a mí y a mi pareja como familia Por impedir que creencias religiosas particulares sean impuestas para todos Gracias Corte Constitucional